¿Qué pasó mis amigos? Y bienvenidos una vez más a Toxicroo Gaming. En el día de hoy estaremos abriendo nuestros últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Double Blisters de Soren's Shield y Darkness of Blaze. En nuestras previas aperturas no fue muy bien porque pudimos sacar el Rainbow Rare Marnie, que es la mejor carta que ahorita en Soren's Shield Base, y sacamos un Charizard VMAX de Darkness of Blaze. Entonces, ojalá que en estas aperturas salga igual de maravilloso. Ok, hay que comenzar. Sí, me tardó un poquito, abrí todo. Ok, mis amigos, hay que comenzar primero con Soren's Shield. A ver, todavía de estos Double Blisters no hemos sacado ninguna carta dorada, entonces ojalá que lo podemos sacar en esta. Ok, como siempre, Dark Energy, Lightning, Energy Switch, B-Sharp, Slazzle, Krabby, Minchino, Galerian Punita, Cotonee, Scorbunny, B-Sharper's Reverse, y Mudstead Non-Holographic. Uh, no estamos comenzando muy bien, pero ojalá que Darkness of Blaze nos trate mejor. Ahí tenemos para ustedes. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos con Psychic, Fire, Suezo, Familiar Bell, Struggle Club, Sentry, Larvesta, Morlore, Foxo, Skitty, Larvesta S-Reverse, y Darkrai Holographic. Entonces, estamos comenzando con un Holographic en esta apertura de hoy. Uh, Soren's Shield. Ahora, de los Chasers que faltan de Soren's Shield Base Set, va a ser el Rainbow Snorlax. Entonces, si lo podemos sacar, va a ser muy bien. Muy, 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 muy bien. Ok, uno, dos, tres, cuatro. Y vamos con Lightning. No hemos pegado ninguna de las regiones. ¿Qué pasó? Uh, Poner, Skor Bunny, Nickit, Chinchao, Diglett, Grookey Sleevers y WoW, y Grab Like Non-Holographic. Oh, Non-Holographic, sí. Eh. Hasta ahorita, más un Holographic hemos sacado, mis amigos. Pero, todavía nos faltan, ¿qué? Cinco, seis más paquetes para abrir. Entonces, todavía tenemos muchas importuneras. Ok, vamos con Lightning. Wow, no estamos pegando ninguna de las energías hoy. Spinnerack, Larvesta, Hipopotas, Rookie D, y... Salamence, B, ok. No, 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 acá está muy mala. Más que así, no está, no se mira que está centrado. De para arriba, para abajo, sí. Aquí está. Y luego tiene un Nick aquí. Entonces, ya está bien dañado. Bueno, hay que seguir. Ahí, Sashen, ¿qué nos das? Ahí tenemos, mis amigos. Uno, dos, tres, cuatro. Y Lightning. Ahora sí nos da el Dark Energy, ¿verdad? Ordinary Red, Sizzlepeed, Swamp, Mogile, Goldeen, Fortune, y Sandakanda, Non-Holographic. Uh, sorry, yo lo estoy dejando muy decepcionado, soy. Vamos, vamos. Ahí estamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos con... No hemos dicho Fire, ¿verdad? Ah, ahora sí lo está saliendo. Y el Psychic. Lake Track, Fletchling, Galeen, Mr. Mime, Torchic, Nick Kit, S-Reverse, y Talonflame, Non-Holographic. Vamos, seis más paquetes más. Y eso va a ser todo de nuestros Double Blisters. Uh, ya veo que sacamos un Ultra Rare. Vamos con Lightning. Galeen Stumpfish, Hashtag Stumpfisk Army. Grappus, Wooloo, Sublight, Pinkertin, Blade Bug, Galeen Rapidash, Isun Rare, y Cramarine B, yes! Ok, no tengo Cramarine B. Y de todos los Ultra Rare's de Sword and Shield Base Set, es el único que me faltaba. Entonces estoy muy, muy feliz de por fin haberlo sacado. Legends of Blaze, ¿qué me traes hoy? ¿Será que sacamos otro Charizard? ¿Verdad? Sería, ya sería. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos con... ¿Qué no hemos dicho? Steel. Ah, Dark Energy. Pony Smoke, Heat Energy, Fares, Gótica, Skarmory, Scabchoo, Wind Pot, Gótica, y Houndoombie. Nice. Por lo menos ya están llegando los hits. Ahí tenemos Houndoombie. Ya tenemos como tres o cuartos de ellos. A ver. Sword and Shield Base Set. Ya nos dices la Marnie. Para, danos... ¿Qué, qué? El... Rainbow Snorlax. Dark Energy. Fire. No hemos pegado en ninguna de las energías hoy. Galerian Imponita. A ver. Si este nos cambia la suerte. Y Galerian of the Goon. Holographic. Ahí. Uh. Ahí estamos. Penúltimo paquete de Darkness of Blaze. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos con... ¿Qué no hemos dicho? Leaf Energy. Fighting. Tampoco no hemos dicho Fighting. Y no hemos agarrado ninguna de las energías, mis amigos. ¿Qué pasó con mi suerte hoy? Taclet. Pupitar. Y... Seasor Beam. Hasta ahorita la mejor carta de esta apertura. Ahorita le damos un segundo. Wow. Qué ternura de cartas es. No está centrado. Sí. No está muy centrado. Aquí se mira que está más corto que de este lado. Bueno. De que modo. Ahí tenemos. Seasor Beam. Último dos paquetes. A ver qué nos sale. De esos Double Biscuits. Si me estoy recordando bien. No hemos sacado una carta dorada. Entonces ojalá que estos tengan por lo menos uno. O si no. Un Toxic Goal. En el caso de Soren Shield Basin. Este... Lightning. Wow. Y por lo menos podemos pegar una de las energías, por favor. Este es el único video que no creo que le pegue a ninguna de las energías. Que le diga en Rapidash. Así es como terminamos Soren Shield Basin. Bueno. Último un poquete de estos Double Biscuits. Y ojalá que los toque la suerte. A ver. Para ustedes. Y... Y para terminar la apertura. ¿Qué decir? Dark Energy. Psychic. Wow. Como comenzamos es como vamos a terminar. La Retard. Nickit. Bon Suite. El Reverse Stevo. Y... Got It Tell. No. Holographic. Bueno mis amigos. En esta última parte de estos Double Blizzards. Nos salió. De Soren Shield Basin. Galerian Rapidash. Ese es el único Reverse Rare que nos salió. Dark Tins of Blaze. Y Soren Shield Basin. Nos dieron dos Dark Holographics. Darkrai. Y Galerian Obstacum. Y... Tenemos este... De los Ultra Raiders a Cameron V. Salamence V. Y Houndoom V. Que el Cameron es la primera vez que lo sacamos. Y la mejor carta de esta apertura es el... Scissor V-Max. Es muy impresionante esta carta. Bueno mis amigos. Como siempre les quiero decir que tengan un maravilloso día. Y hasta la próxima. Adiós.